Necesito que entren ahora mismo a telemundopr.com La última oportunidad para votar por tu favorito de hoy Quien pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares Está en sus manos Entra ahora mismo, telemundopr.com ¿Quién ganará hoy? ¿Quién será la ganadora de hoy o el ganador? Ustedes deciden, entra ahora mismo, telemundopr.com Y vote por su favorito que él pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares Nosotros vamos a una pausa y te digo quién pasa a la próxima ronda Quédate ahí, vengo ya, vengo ya, vengo ya